¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Hoy vamos a hablar del videojuego olvidado, un videojuego de Dragon Ball que la verdad es que salió hace relativamente poco, si lo comparamos con el Dragon Ball Xenoverse 2, pero es un videojuego que inexplicablemente la gente ha dejado de lado y yo no entiendo realmente por qué han dejado de lado este gran videojuego, porque me parece una obra absolutamente maestra. Bien, hoy vamos a hablar de lo que viene siendo, y quiero que lo apoyéis si queréis más vídeos aquí en el canal o más directos en el canal de Twitch que tenéis en la descripción, de Super Dragon Ball Heroes World Mission. Lo que estáis teniendo aquí es un juego de la Switch que es realmente bastante, bastante épico, por así decirlo, es bastante bonito y es un juego que a mí, pues personalmente me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado. Super Dragon Ball Heroes World Mission lo conoceréis por las series de Super Dragon Ball, ¿vale? Aquí tenéis invoca a los guerreros legendarios, un montón de cosas. ¿De qué trata este juego? Pues bueno, es un juego de cartas en el cual tú puedes jugar con personajes Xeno. Como veis en la portada, tenemos al líder de la patrulla guerrera Xeno, que es Trunks, al chiquitito que es nuestro personaje que nos creamos en el juego, tenemos a Goku Xeno y a Vegeta Xeno. Hay infinidad de fusiones, infinidad de cosas que vamos a ver ahora mismo en este videojuego, pero quería dedicarle otro video porque yo creo que se lo merece. Nosotros tenemos un personaje a nivel 50, os voy a explicar un poquito cómo va la historia y qué es lo que hemos conseguido nosotros. Si queréis más de este juego, podéis darle al botón de like y activar la campanita. Además, vamos a subir más juegos de Dragon Ball, ¿no? Es un juego en el cual vas completando fases, vas consiguiendo cartas, hay un límite de cartas. También puedes tirar Summons, me recuerda a Legends o al Dokkan, pero más al Dokkan, ¿no? Por el tema de las cartas, pero este juego también tiene cartas de un universo paralelo, por así decirlo, ¿vale? Tenemos el modo Historia, ¿vale? Que es el que estamos realizando. Yo he realizado el capítulo 1, tenemos el capítulo 2 con Freezer, Broly Super Saiyan 4 en el capítulo 3, Bojack, raro, en el capítulo 4, hay un montón de variantes. Dentro del capítulo 1 tenemos varias partes, por así decirlo, ¿vale? Dentro del capítulo 2 tenemos también varias partes como la de Vegeta Super Saiyan 3, la de este niño que parece que le vamos a meter un meko, la de Freezer. Tenemos historias secundarias que sí que es verdad que no hemos completado, como la de Super G-Shin Long, porque necesitamos cartas, se necesitan cartas necesarias para esto. Y esto es un Namekusein que yo no sé lo que es esto, pero bueno. Realmente, realmente esta historia está genial. Tenemos aquí también historia completada de Buu, de Sealas, de Goku, Sheno. Todo esto también forma parte del universo y del juego Dragon Ball Xenoverse, porque Xenoverse está incluido en esto, en los personajes Xeno. Por eso quería traerlo, ¿no?, al canal. Tenemos historia, me falta un personaje, me falta a Towa. Tenemos historia del Super Saiyan Broly legendario Ultra Mega enmascarado, por ejemplo. La aventura de Cabra. Tenemos la historia de la aventura de Xen, que esto es una fusión de Janemba Majin con Baby Vegeta. Me falta un personaje aquí también. Y bueno, os voy a enseñar en qué consisten estos combates. Nosotros estamos por la parte de Black, ¿vale? Hemos hecho 7 combates de 11. Estos combates se pueden, por así decirlo, personalizar. ¿Vale? Es decir, podemos crear nuestros propios combates, quiero recordar, o jugar online, o hacer eventos, o también conseguir las bolas de dragón. Un montón de cosas. Se pueden hacer un montón de cosas en este juego, ¿no? Bueno, una de las cosas que os quiero enseñar es el modo arcade también, que está por aquí. El modo de creación, te puedes crear tus cartas, compartir en red, el laboratorio de Héroe, el estadio, la tienda, ¿vale? En la tienda podemos comprar colecciones para hacer nuestras cartas, objetos y podemos comprar cartas, por así decirlo. Nosotros ahora tenemos 39, 93 tickets especiales, que son los azules, 37 tickets dorados, que son los más importantes, y trocitos de tickets azules para poder reconstruir, ¿no? Si nosotros nos vamos a gacha, ¿vale? Gacha normal, por ejemplo. Vamos a mirar los juegos que tenemos. A ver, porque habían juegos que habíamos completado, ¿no? Por así decirlo. Vale, si veis abajo a la izquierda, el juego 1 lo tenemos completado, el 2 lo tenemos completado, el 3 lo tenemos completado, el 4 completado, el 5 no lo tenemos completado, pero el 6 sí, el 8 también y el 7 no. Vamos a tirar una gacha normal, ¿vale? Para mirar las cartas que salen. Vamos a tirarlo aquí en directo y vamos a mirar el sistema de combate para que veáis realmente cómo mola el sistema de combate. Aquí te puedes hacer equipos buenillos, mirando las estadísticas, y también te puedes hacer, pues bueno, equipos realmente increíbles con personajes que no son canon, que son de líneas alternativas, por así decirlo. Como por ejemplo, tenemos a este Xenobu. Este Xenobu es el que debería de salir en Xenoverse. Tenemos a Rumsey. Iune, Yanemba, Vegetta, Champa, estas cartas, Akuman PSI y Freezer reanimado. Estas cartas, Ikaba y Goku también. Estas cartas, las repetidas, nos dan trocitos de ticket. Estas cartas en Japón, en las máquinas, lógicamente, pues bueno, la gente está jugando a las máquinas en Japón y vas con tu carta y esa carta es tu personaje, ¿no? De las recreativas. Aquí no llegamos a ese nivel. Pero bueno, pero bueno. Nos ha tocado un Android número 18, un Belmond, un Trunks chico, un Videl, un Majeta, un Yamcha, un Mira, un Goten y un Gogeta Xeno. Mirad a Gogeta Super Saiyan 3 Xeno. O sea, es increíble. Estas cartas, también nos ha tocado Trunks. Lo brutales que son, ¿no? Por así decirlo. No tenemos completado toda la gacha todavía. Nosotros vamos tirando cartas y vamos tirando cositas, por eso estoy haciendo combates. Y ahora os voy a enseñar el sistema de combate, ¿vale? Os voy a enseñar mi equipo, el sistema de combate. Y en los comentarios quiero que me digáis qué os parece este juego porque lo han abandonado por completo. Tenemos tres cartas nuevas, ¿vale? Ya estáis viendo las cartas que tengo aquí. Likir, Gohan adolescente y Goku, ¿vale? Hay cartas de defensa, hay cartas de ataque. Hay un montón de cosas, ¿vale? Por así decirlo. Hay un montón de cosas que os van a encantar, por así decirlo. Aún no he completado la saga... Hay muchas sagas que no he completado. Pero bueno, las iremos completando en el canal. Si os gusta, iremos subiendo algún combatito. Iremos subiendo algunas cosas que creo que os pueden gustar. Y además, en el canal de Twitch, que tenéis en la descripción, también. Me voy a poner a jugar a esto de vez en cuando. Ahora estamos con el Uncharted. Nos vamos a pasar el Uncharted 1, creo que esta noche en directo. Esta noche en directo lo tendremos ya completado. Os voy a enseñar el sistema de combate y mis cartas, ¿vale? Voy a pelear aquí un momentito, ¿vale? Para que veáis un poco el sistema de combate y veáis cómo es el sistema de combate. Para enseñároslo rápidamente. Y vosotros me decís qué os parece este juego. Es el gran juego olvidado. Y digo olvidado porque no lo han actualizado más. O sea, este juego que veis aquí, ni han sacado una actualización ni nada. En Japón sí, pero aquí casualmente no. Y me parece un poco extraño, ¿no? Yo siempre me vengo aquí a pelear. Me vengo aquí. Selecciono entre los tres personajes. Mi personaje Super Saiyan Blue. El personaje lo puede subir a Super Saiyan. Super Saiyan God. Super Saiyan Blue. ¿Vale? Y os muestro mi equipo, ¿vale? Que es brutal. Mi equipo es brutal. Porque tengo un Goku Ultra Instinto. Tengo tres Goku Ultra Instinto dominados. Un Vegetto Super Saiyan 3 Sheno. Un Vegetta Super Saiyan Blue. Un Daishinkan y un Gogeta Super Saiyan Blue. Este equipo es brutal. ¿Por qué digo que es brutal? Porque tengo una carta, ¿vale? Que es la SP. Tengo una carta que es la SP. Que esta carta lo que hace, ¿vale? Voy a poner potenciación de Zeny. Y de energía, ¿vale? Nos vamos con el equipo a pelear. La carta que tengo del Daishinkan, ¿vale? Lo que hace es que cuando yo estoy en combate, ¿vale? Si utilizo la carta me da 30.000 de poder. Por tanto, puedo pegar unos golpes realmente increíbles. Es brutal el sistema. Ahora veremos el panel de juego. Las habilidades que son realmente brutales. Ahora entramos al mapa, ¿vale? Ahora entramos al mapa. Perfecto. Nos vamos a enfrentar a esta gente. Bueno, un equipo normalito, ¿no? Normalito. Daño infringido por 3. Tiene la pasiva del Goku Ultra Instinto. De Gogeta no se puede discutir. Bonificación de objeto 500 de máximo daño. Bonificación 2 de energía de héroe de daño por el objeto que me he añadido antes. PS de equipo 1700. No me ha dado tiempo a leerlo. Bueno, esta es la ronda 1. Yo directamente podría ir con todos los personajes, que es lo que voy a hacer, ¿vale? Pero ahora vamos a atacar en línea con todos. El panel consta de varias líneas. Según la línea donde vayamos a atacar, consta. Tiene un Ki superior o inferior, ¿no? Ahora vais a ver que el Dyson Camp va a hacer así, ¡pap! Y ahora nos va a dar 30.000 de poder, ¿vale? De poder. Él se va a estructurar como quiera. Yo aquí puedo atacar al que yo quiera. Voy a atacar a Trunks, ¿vale? Que es el líder de los Xeno. He fijado el blanco. Y ahora van a ver las rondas de combate. Nosotros como tenemos un montón de potencia, vamos a índice por 21.000. Atacamos primero. Se hace una media de la potencia de todo el equipo. Y con esa media se saca una puntuación. Y si es más alta que la del enemigo, atacas primero, ¿vale? Atacan hacia allí. Perfecto. Ahora va a haber un medidor que va a determinar. ¿Ganamos nosotros? Si atacas primero o no. El Sha es el ataque final, ya lo conocéis. Kamehameha por 10, Dios. Aquí hay unas habilidades realmente brutales e increíbles. O sea, es decir, las habilidades de este juego me tienen anonado. Lógicamente lo voy a reventar, ¿no? Aquí tenemos los Ultra Instintos. Al estar a cero de poder, la barra de él se le eliminará. Perfecto. Vamos a hacer un ataque con los dos Ultra Instintos, que los tengo bastante chetos, ¿vale? Además me dan una bonificación de 5.000 de daño. Modo estallido, que lo que hace es que va a hacer una combinación realmente brutal, ¿vale? Ahora vamos a intentar hacer los 2.000. Ya lo tenemos del modo estallido. Y ahora ya para adelante. Este juego realmente es increíble. Este juego realmente es increíble. Va a meter un cebollón. Kamehameha, Dios. Ahí lo tienes. Kamehameha, Dios, ¿eh? Miradlo. Esfera de la Destrucción. Ojo, ¿eh? Mirad esto. La de Bills, ¿eh? O sea, Cañón Garlic. Lo estoy reventando. O sea, lógicamente lo hemos reventado. Al reventarlo ganamos objetos, ganamos cenis, podemos ganar Dragon Balls, podemos ganar muchísimas cosas. Este juego es una barbaridad para recreativas, para pasarlo bien, para hacer combates realmente entretenidos. No sé por qué no lo han actualizado más. No sé por qué no le han dado bola, que es lo que deberían de haber hecho, ¿no? No lo entiendo. Yo debería, yo lo hubiese, hemos sacado una nueva puntuación, lo hubiese actualizado. Bueno, hay un montón de historias, estoy por Bojack, estoy por un montón de historias que podemos realmente completar si todos juntos le damos caña. También al ganar nos dan dinero y nos dan tickets. He ganado tres tickets que, bueno, no es tan mal, ¿no? No es tan mal y te puedes hacer un equipo realmente increíble. Hay gente que se ha hecho equipos realmente potentes, por así decirlo. Pero bueno, lo iremos subiendo poquito a poco porque este juego yo creo que merece muchísimo la pena. Y no quiero, como creador de Contribuía Dragon Ball, no quiero que este juego caiga en el olvido. Entonces yo voy a hacer lo posible por colaborar. Si queréis que siga subiendo este juego, ya sabéis, darle al botón de like, activar la campanita, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nosotros iremos subiendo este jueguecito y a ver si algún día sacan una versión nueva y moderna porque la verdad es que es increíble. Está para la Switch y para PC, aunque para PC no salen las auras y para Switch sí. No olviden seguirme en las redes sociales, la tenéis en la descripción, en Twitch para verme jugar en directo. Estamos jugando a la Uncharted, esta noche lo completaremos y vamos jugando a cada juego allí en el canal de Twitch. Gracias por estar aquí y por acompañarme. Nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, Sayans. Chao, chao.